El siguiente SCP es de clase Euclid. Se recomienda precaución. Las carreteras, los caminos solitarios y las brillantes luces de los autos son el día a día de millones de trabajadores que cada día van y vienen de sus hogares a sus centros laborales. Con un comportamiento tan repetitivo, no es sorprendente que los depredadores se hayan adaptado. SCP-745 Los Faros El punto de origen de 745 ha sido rastreado hacia un tramo abandonado de la autopista censurado al norte de Nuevo México. La fundación ha comprado el área circundante y la carretera se ha reorientado. La seguridad en el lugar está camuflada como agentes de patrulla de la autopista y tienen la tarea de quitar a los intrusos y capturar nuevos pares cazadores de 745. Toda criatura 745 que haya sido capturada, viva o muerta, debe ser cargada a un contenedor de almacenamiento clase 3 para permitir su transporte al sitio 17. Los procedimientos de contención para preservar especímenes vivos de 745 aún están siendo estudiados y ninguna especie capturada ha sobrevivido por más de una semana en cautiverio. Pero desde que no se han avistado otras instancias de 745 fuera del punto de origen, se presume que están efectivamente contenidos. Solicitudes para acceder a los cadáveres de 745 deben ser remitidas a la doctora Langford directamente. 16 de mayo 1985 Mantener la velocidad en operaciones de recuperación es la forma más efectiva de forzar a que los pares de 745 se separen. SCP-745 es un depredador bípedo nocturno. Su cabeza es un saco hinchado de piel clara que carece de órganos sensoriales visibles o un cráneo. El cerebro de la criatura puede ser observado directamente y está envuelto en una red de órganos bioluminiscentes bajo la piel. El resto del cuerpo está cubierto por piel de una coloración negra y profunda. Los especímenes vivos de 745 son capaces de producir una salida continua de entre 1400 y 3200 lúmenes desde su cabeza. Esto oscurece el resto de su cuerpo y le da la apariencia de un punto flotante de luz. Cuando se defienden o se comunican con otros miembros de su especie, se ha observado que esta luz cambia de color y produce destellos en diversos patrones. La estructura genética de 745 no está basada en carbono. SCP-745 caza de forma casi exclusiva en pares a través de secciones remotas de la autopista. Dos especímenes son capaces de moverse a velocidades de hasta 180 kilómetros por hora en sincronía perfecta, tomando la apariencia de las luces de un vehículo moviéndose a alta velocidad. Los objetivos de 745 son vehículos solitarios en la autopista, y los pares cazadores intentarán quitar al conductor de la carretera persiguiendo o cargando contra su objetivo. Una vez la presa se desvíe del camino o se detenga, el par se separará para asaltar y consumir a todos los ocupantes del vehículo. SCP-745 aún no ha sido observado directamente mientras se alimenta, pues los especímenes capturados se niegan a comer, y sus ataques con éxito aún no han dejado testigos. SCP-745 raramente deja rastros, además de retazos de ropa y zapatos. Los vehículos recuperados después de ataques de 745 muy raramente muestran señales de entradas forzadas y están cubiertas con huellas dactilares similares a infantiles desde las patas frontales de SCP-745. Anexo No se han encontrado guaridas, nidos o crías de 745. 745 ha establecido un gran terreno a través de la zona suroeste de Estados Unidos hasta que los equipos de la fundación comenzaron a reducir sus números en los años 60. Hasta que todos los avistamientos más recientes 745 han ocurrido en un pedazo de tierra de Nuevo México. Informes de luces fantasmales en otras partes del país se han investigado, sin signos aparentes que apunten a la participación de 745. Y ahora, unas palabras del Dr. Quack. Esta anomalía es fascinante. Un grupo de seres orgánicos que desarrollan una forma de caza tan sofisticada como para cazar humanos en carreteras. Sin embargo, eso me hace cuestionarme muchas cosas. ¿Solo cazan humanos en vehículos? ¿O también peatones desprevenidos? ¿Serán parientes de la pesadilla de Harry Potter? ¿O acaso es que son una variante de las muchas voces? No sé ustedes, pero desde el momento en que comencé a leer este artículo, no pude evitar sentir un escalofrío que recorría mi espalda. Un grupo de depredadores que aprendieron a cazar el contenido de los autos. No son los primeros que conozco, pero me asusta imaginar que la propia madre naturaleza haya permitido este tipo de evolución. Preferiría pensar que algún alterador o científico loco tuvo algo que ver, porque de no ser así, quiere decir que la madre naturaleza está tomando cartas en el asunto. Y eso, damas y caballeros, es algo verdaderamente preocupante. Y un saludo súper especial para Darío Carazo. ¡Qué padrísimo! Zenge, Molk, el Imperio Galáctico Humano, un furro migalofílico, el Tue-Tue Profrifaya, Mauricio Leibabé, Ignacio Guaculuc, Alzac de Yammer, InfinitiSac 115, Macronos 13, Superior Carson, Dirac RX, Ricardo Aldana, TheGreyWitch29, Megadino 137, Eric Orellana. No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita, y nos vemos en la siguiente lectura.